Señores, y es que ha sido fuerte las declaraciones de esta señora, porque para mí no se cataloga como una dama, por la forma en la cual sucedió esta insólita situación. Y es que madre de Dillon Baby afirma que tuvo relaciones sexuales con su propio hijo. Danos contexto, Villalona, de esta situación. Ni siquiera le da ganas de ver, pero quitamos porque hay que contarlas. Entonces, Carolina Serrata García, madre del exponente de música urbana Steven Dillon Serrata, mejor conocido, lamentablemente, como Dillon Baby, compartió por medio de una entrevista sorprendentes declaraciones en las que asegura haber tenido relaciones sexuales con su propio hijo. La mujer reveló con total naturalidad que el incesto ocurrió una noche a regresar a su hogar luego de encontrarse en estado de embriaguez. Vamos a ver eso. Dillon Baby, ustedes tuvieron relación, yo creo que tú sin venderme sueño. Fue una noche de locura, yo llegué borracha, llegué, estaba en la habitación mía, y pasó lo que pasó, y al otro día yo me levanté y dije, oh, pero era con mi hijo. Pero en verdad tuvieron relación, loca. Que sí, tuvimos. Tú, un hijo tuyo, te va a levantar morbo así. En verdad, por más borracha que tú tenés. Te dio nota, él fue. Él te dio nota. El que se ve bien, mi muchacho. Bien, ahí pudimos escuchar de la propia madre de Dillon Baby, pues dando declaraciones de que sí, pues ella en un estado de embriaguez sostuvo relaciones íntimas con su propio hijo, en donde ella mencionaba que estaba muy ruling, que no sabía decir, que llegó y lo vio y vamos al mambo, vamos al quien a lo que vinimos. Se le borró que era su hijo que tenía enfrente y sucedió tal situación, tal hecho. Entonces, demos el caso que estábamos hablando con ella detrás de cámaras y ella no, porque puede ser un sonido. Pongamos entonces mit y mit. Si realmente fue, pasó, pongámoslo que sí, que realmente pasó, pues entonces, ¿en qué estado estaba Dillon Baby? ¿Estaba en otra órbita, en otro planeta, con sustancia, estaba también ruling o qué? Que tú viendo tu madre en ese estado, pues se te abalance sobre ti y tú no le pongas un stop en esa parte. Me voy a entender, entonces, nadie está tan loco, tan loco, tan loco a un nivel de que tú no veas a tu propio hijo en ese ámbito. O sea, ha sabido casos que muchas veces nos han esclarecido de padres o madres que abusan de los hijos en estados de embriaguez, de estado de sustancias, entre otras cosas. Pero si este hecho fue broma, fue sonido para llamar la atención, porque recuerden que la misma canción con la cual ella se lanzó al mundo del artistaje, menciona muchas cosas de esas, en donde mismo Dillon, hablamos aquí, dijo que él quería estar con su madre, que le gustaba su madre. O sea, están promoviendo algo que no está bien visto. Entonces, tiene que haber, Villalona, claro, tiene que haber, Villalona, alguna ley o algo, literalmente, como que le pongan un stop, porque yo siento y veo que están aprovechándose de la libertad de expresión, como que la están exprimiendo demasiado, porque aquí hay mucha. Entonces, como que ya se están sobrepasando de la línea. No hay un frenesí de uno poner a los menores de edad a que no vean cosas, porque ya lo ven y la educación viene de la casa y uno puede controlar tampoco a los papás, porque imagínate tú, si en los colegios, si en la escuela no pueden, que es un problema. Imagínate nosotros en medio de comunicación. Pero que no están promulgando nada bueno, porque ¿qué pasa? Todos esos muchachos de barrio que son fans de Dillon, que Dillon es su Dios, que Dillon es su Jesús, que Dillon es todo eso, lo ven como un premio, lo ven como un trofeo de que yo soy malo como Dillon, si yo tengo relaciones íntimas con mi mamá, si yo le falto respeto a mi mamá de tal forma, me doy a entender, o sea, ¿dónde tú has visto eso? En ninguna parte y son cosas que no hay que celebrar y da pena, tanto incluyéndonos de nosotros, hablando un poquito de este tema, mandole más cabida, pero todos esos portales de noticias, medios de comunicación, que siguen hablando de esto y promocionando y poniendo, mira, Dillon le dijo de esto, su mamá le dijo de Dillon, es donde más estamos llegando a hoyitos pequeños, a callejones, como dicen, con toda la información, que la van a transversal completamente, entonces va a llegar a esos muchachos que no tienen un cc en la cabeza y van a seguir porque son su ejemplo a seguir, esos son los ejemplos a seguir que hay ahora, ¿me voy a entender? Entonces es penoso, es una vulgaridad, es una burla, que nosotros estamos hablando de esto y que no hay un límite, que solo no se le ponga un freno, es que tiene que haber un freno, ya sea, quitándolo de las redes sociales, porque están promulgando cosas que no tienen que ver, tiene que haber una ley, hay que buscar, Dillon, eso, que rija en esa parte que se controle, porque lamentablemente si seguimos así como estamos y nos llevamos de que no, que hay la igualdad de expresión, que se mitran, que se esto, está penoso, no sabemos a dónde vamos a llegar, oye eso, y como ya viene, no, porque yo estaba ruling, Jason, entonces como yo estaba ruling y eso, yo llegué a ella, tú sabes, y lo vi ahí, me dio una cosa, y me, dime, oye, esa es la curiosidad más grande que yo he escuchado de una madre hacia su hijo referirse de esa manera y venir a taparse con un dedo, no, porque yo estaba así, no, porque qué es yo, pero los dos son igualitos, porque uno, él salió de ella, y ella es loca, y él salió loco también, todo lo que tiene que ver con ella es algo de incesto, es algo preocupante, algo de inmigrante completamente, pero allá ellos con su situación, ¿qué tú dices? Yo, yo no puedo, yo no puedo con esta cosa, sinceramente. La gente, ya, porque es que este país, señores, vive desde hace mucho tiempo, vive creyendo todo lo que ve, tanto en la radio, en la televisión, y ahora en las redes, la gente vive eso, o sea, la gente cree todo lo que ve en las redes, señores, y yo, que he estado de cerca con muchos de estos personajes de las redes sociales, sé cómo se maneja el formato sonido, digo cualquier cosa con tal de que me crean y me den connotación en las redes, ¿entiendes? Esta señora, luego de que probó esa dosis de sonido, cuando una gente entiende que tiene connotación en las redes sociales, y que está acaparando la atención, eso le genera una dopamina en el cerebro de que quiero más a cualquier costo, ¿entiendes? O sea, no me importa en lo que me pueda meter, no me importan los límites, no me importa nada, yo voy a decir esto, y esto es lo que está funcionando, y esto es lo que tengo que decir para seguir teniendo connotación en las redes, porque si no hay un talento, si no hay ninguna gracia, entonces cuando ellos prueban ese sonido de la manera que ellos lo hacen, y les funciona, obvio que ellos lo van a seguir haciendo peor de ahí, ella va a decir cosas peores de ahí, y el muchacho también, porque le está funcionando, porque RD es un país consumidor de ese contenido chatarra, de ese contenido porquería, y de que todo lo cogen a Cherche, y de que aquí no hay un régimen de consecuencias, ¿me entiendes? Porque ella ya dijo eso, ¿verdad? Ok, dijo eso, que tuvo relaciones con su hijo, eso es producto de una canción, eso fue un sonido que se creó para promocionar una canción que ahora sigue vigente para seguir promocionando, ¿me entiendes? Entonces, es como tú dices, aquí la libertad de expresión ha llegado a un nivel que no tiene límite, aquí cualquiera dice lo que quiera, y ya eso, o sea, se están aprovechando, entonces, hasta que aquí no haya un régimen de consecuencias, de que ciertas cosas sean penalizadas de una manera, ¿me entiendes? Aquí la gente va a seguir con ese entonces, lamentablemente, en República Dominicana hay una sociedad demasiado deteriorada, que ya no le para a nada, o sea, ya con esto, señores, estamos llegando al nivel de que ya no se le está parando a nada, lo que antes fue que la gente se cuidaba hasta con decir hasta una mala palabra en un medio de comunicación, ya hoy en día, señores, ya la gente no le está parando a nada, porque ya con eso ella consigue promoción, ya con eso consigue atención, ya con eso ella se costea muchas cosas, porque le genera ingresos, lamentablemente, y por eso ella lo hace, en su juicio, ella lo hace ya porque le genera, no digo porque fue verdad ni nada de eso, porque ustedes, aquí este país ya estamos hartos de decirles, señores, cómo se manejan las redes, señores, yo estoy de cerca de personajes, yo he entrevistado gente así, personajes de la calle, que es mentira, ¿me entiendes? Y provocó una connotación en las redes, lo dicen, porque es lo que funciona, porque aquí, señores, se está viviendo, aquí la gente no quiere hacer un curso, aquí la gente no quiere estudiar nada, aquí la gente no quiere emprender en ningún negocio, porque entiende que automáticamente usted tiene relevancia en las redes sociales, usted se va a hacer rico, entonces la gente lo que anda de día a día pensando en qué voy a hacer, qué lo que era voy a hacer, para hacerme viral, señores, ustedes no están entendiendo que así es que este país y que todo el mundo se quiera hacer viral, aquí todo el mundo entrevítame, esto, lo otro, yo he visto aquí gente que aquí en San Francisco hay gente que se me ha acercado y me ha saltado con ridiculeza y yo digo, no manito, ¿por qué? ¿me entiendes? hay gente que me dice, no, porque yo soy fulano y que hago esto, yo, pero que no tiene, loco, no tiene sentido, a usted mismo, yo he visto usted transmitiendo pilas de personajes, pilas de esos personajes y me han tirado a mí, que yo digo, es que no, porque que no, o sea, yo digo, porque, porque, o sea, porque se quieren hacer viral a cualquier costo, ellos entienden que cualquier cosa se hacen viral, ¿me entiendes? Por ejemplo, hubo uno, una vez que yo me ocurre, que yo vi que usted lo entrevistó, después un tigre, dije, yo tengo los tenis grandes, ya dije que eso, ya dije que eso es un sonido, ya dije que eso es un personaje, un tenis grande, o sea, tú, o sea, es para que ustedes vean que aquí todo el mundo se levanta en la mañana buscando con qué hacerse viral, qué loquera, entonces con una loquera, no con algo positivo, es con una loquera, porque entienden que eso es lo que trasciende por esta misma situación de la mamá de Dillon Baby, es una realidad, presentamos de una vez al compañero Ari Mendy la antigua, que va a seguir el comentario. Estoy feliz, agradecido y contento de estar una vez más con cada uno de ustedes en este espacio. Estas son las cosas, señores, de las aberraciones que uno ve que le dan náusea y a la vez preocupa el nivel de descomposición que muestran algunas personas que aún tan descompuestas pueden caminar, o sea, eso le muestra a ustedes, señores, que la salud mental de estos llamados influencers es preocupante, es alarmante de gente que sin importar las secuelas que puedan causarles a mucha gente por un view son capaces de cualquier cosa. Ya no estás respetando. De cualquier cosa, o sea, y este tipo de cosas tiene que tener algún tipo de penalidad, estos son de los hechos que no se pueden quedar en un simple ja, 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 ja. Tú ves, porque el incesto está penado por la ley. Y esto enfatizo más en el deseo de pertenecer a la fuerza de que yo tengo que llamar la atención, yo tengo que ser el centro de atención obligado del barrio, de la ciudad, de la región o del país que es lo que están haciendo estas personas. si su hijo, que es supuestamente el artista, hoy en día todo el mundo se cuestiona qué es lo que canta, yo mismo no sé. ¿Y qué es lo que él dice? Yo mismo no sé qué es lo que canta, pero me imagino que tendrá su público. Si está cuestionado el talento del hijo, imagínese la madre, eso es como el famoso cuento de aquello que va, del vago que va a buscar trabajo. ¿Qué es usted, vago? Yo no sé hacer nada. ¿Y usted qué es el ayudante de él? ¿Me entiende? Es lo mismo, la misma vaina. Si Dillon Baby no tiene nada en la bola, imagínate la mamá. Lo mismo, la misma vaina. O sea, y que se haga esto como que es normal, o sea, para poner la República Dominicana tan mal parado porque esto en las redes sociales inmediatamente coge fuerza porque inmediatamente piensan los comentarios, se activa el algoritmo y empieza a mostrar y que de la República Dominicana viendo tantas cosas brillantes como las bandas musicales que tiene el país que están cogiendo mucho auge y qué bueno que se están enrumbando ahí, hay una banda de bono que vamos a decirlo aquí que va a lanzar un tema, está grabando un videoclip musical y que se vea empañado todo lo que están haciendo estos jóvenes por estos disparates porque cuando tú publicas y hay un disparate así, tú no vas a ningún lado, la tendencia es Dylan Baby y la madre y estos pobres niños los cuales tienen un talento increíble no pueden conseguir la atención del público. A mí en lo personal como dominicano me apena, me preocupa muchísimo como padre ni se diga pero como hijo también porque no me imagino algo tan asqueante como eso, tan siquiera pensarlo mucho menos en la práctica. O sea, es una aberración mayúscula que yo entiendo que todo lo que tenga dos dedos de frente debe de hacer lo que yo voy a hacer precisamente ahora y ustedes continúan que voy a entrar a todas las cuentas que tiene ese señor y yo voy a reportar todas, todas las cuentas las voy a reportar para que empiecen por ahí, ¿verdad? y que busquen otro ángulo de dónde hacer su cosa porque no podemos premiar eso y usted que me está mirando, haga lo mismo, entre a su Instagram, a Facebook, donde sea y reporten esas asqueantes declaraciones que dejan muy mal para a la República Dominicana porque repito, en las redes sociales eso se riega y lleva muy mal mensaje al pueblo dominicano y a las personas que pueden ver esta abominación. Hay que reportar a Dillon Baby porque Dillon Baby como lo he dicho en anteriores ocasiones es un reconocido delincuente y su madre también es una reconocida delincuente. Tatuaje, tatuaje fue que lo entrevistó, ¿no? Tatuaje.